... ... Que yo sé que no se va a solucionar en 6 meses, ni en 7 meses, ni en 8 meses... ...pero espero que, no sé, dentro de un año esto esté solucionado... Que por lo menos baje el paro y por lo menos que haya gente que se pueda ganar la vida. Que estar sin trabajo es muy duro. Es durísimo. Y yo espero que se pueda conseguir. Tengo esperanza. Es votar y es esperar. A que una vez que ya entre el gobierno que sea, esperar a que se lo solucione. Esperemos que sea un buen cambio. Yo espero que me pertenezcan. Podemos confirmar que el Partido Popular habría ganado las elecciones. ¿Eso es una democracia del PP? ¿Quiénes ganas de que gane el PP? ¿Quiénes que se haya zapateros? No es una democracia justa. Con una ley electoral justa. Que cada voto valga igual. Eso es una democracia. Lo que tenemos aquí es una porquería. No es una democracia. Y los gobiernos se tenían que dar cuenta de lo mal que están gobernando. Porque tienen desilusionado a todo el mundo. Ha sido muy desilusionante. Bueno, han estado siempre metiendo las manos a la zarca de lo que está. Están tomando medidas donde todo se va a caer. Es una banda de chavichos, sin vergüenza. ¿Qué piensas que va a pasar con España? Pues es lo que está pasando un poco con Grecia y con Italia. Pues tendrá que hacer lo que el capital le diga. Aquí al menos ha habido una selección. También ha coincidido en el tiempo. Va a estar disfrazado de un gobierno elegido por las urnas. Que se vayan a tomar contacto. De mí no se van a reír. Los partidos políticos, pues yo que sé, que ellos están esperando a que se pase el rollo este. Espero que no se pase nunca y ya está. Yo me he hecho una serpente de todo el mundo. Y se cambia toda vez tan mentiras y tanto robo como hay. Y yo hacía mucho tiempo que me estaba echando a falta de esto. Lo que hace falta es que el producto salga para algo positivo. Que esperemos que siga. Va a cambiar algo seguro. No lo tienen que dejar. No lo tienen que dejar porque es que están luchando por un futuro. Vamos a tener que estar mucho tiempo creando. Esperemos que sea para bien. Esperemos que sea para bien. Vamos a tener que moverme.